A las canciones perdidas que exprimen la vida entrego la mía y no sé si cantar y llorar llorar y cantar otra vez Creo en cada palabra que nunca me dices cuando te sonríes por dentro evitando expresar que a ti te hace gracia también Y la verdad está bien ¿Para qué más si estamos bien? No me quiero enterar de tu vida Si quieres yo puedo contarte la mía Persigo a la suerte y contigo parece que siempre la habrá Ciudadano del planeta que encuentras canciones que daba por muertas Ya se quedará para siempre sonando en mi soledad Y la verdad está bien ¿Para qué más? Se de un ángel que vuela escondidas Por miedo a que un día roben las alas Siempre se descuida y a veces olvida que sabe volar Marinero de Montevideo No eres el primero que ha sentido miedo en cruzar el océano Y luego te olvides Y luego te olvides como regresar Y la verdad No me quiero enterar de tu vida Si quieres yo puedo contarte la mía Persigo a la suerte y contigo parece Sé que siempre la habrá Ciudadano del planeta que encuentras canciones que daba por muertas Ya se quedarán para siempre sonando en mi soledad Y la verdad Y la verdad Está bien Y la verdad Está bien Y la verdad A las canciones perdidas Que exprimen la vida Entrego la mía Y no sé si cantar y llorar Llorar y cantar otra vez Gracias